soy tizo que pasa el zenb ahí soy un zenbiz soy baba eh tizo es lo que eres hola soy tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mulitizo Hoy con plantas contra zombies No es un juego antiguo, la verdad Y no es un juego que tampoco sea exclusivo de esta plataforma Que hoy es Nintendo DS Pero bueno, lo he traído, ¿por qué? Por el juego, que lo merece Por la plataforma, que también lo merece Y porque quiero Bueno, ahora vemos un poquito cómo va Voy a reiniciarlo para empezar desde cero Y que lo veáis, veremos algunas fases Venga, ya está arreglar Vamos a ver antes más Esto se va desbloqueando Para duelo, minijuego, supervivencia, puzzles Yo supongo que muchos ya conoceréis el juego Consejo sobre el juego Cuando aparezca un zombie, quédate quieto y no hagas nada Ganas y dejas que los zombies lleguen a tu casa Mentira, al revés Bueno, ahora lo veremos No adelanto, y aquí las opciones Tiene poco más Música y efectos Que creo que espero que se oiga todo bien Vamos a empezar con el juego ¡Oh! ¿Qué le ha pasado el pajarón? No sé cómo pondré la pantalla Porque depende... Un poco de... Para que se vea mejor Ahí vemos una pequeña intro Y también se ve un poco lo que es el juego Para ser una Nintendo DS está separada en dos pantallas Y bueno, hacen uso... Buen uso de las mismas El juego consiste en lo siguiente Vienen zombies Tienes una o más líneas de césped Y puedes poner plantas Por eso es plantas contra zombies Empiezas con esta Que dispara La ponemos ahí mismo Bien hecha Y va saliendo soles Los vas dando Vas consiguiendo dinero Para comprar más plantas Y así Defenderte mejor Vamos a poner aquí Bueno, cuando... Ah, ya vienen los zombies Digo, cuando vengan los zombies Vuelvo Pero no ha hecho falta De todas formas Se ve un poco Cómo va el juego Así que vuelvo cuando... Ah, bueno Sí quería enseñar esto De arriba Que pase al zombie ahí ¡Ah! Soy un zombie ¡Eh! Soy bavo, eh Quizás es lo que eres Bueno, espera Quiero hablar Si empeas zombies Porque los zombies son bobos ¡Bodo! Soy un zombie No, venga Ahora vuelvo Cuando... Matemos Bueno, esta la vemos entera Sí Última jornada Para que se vea un poco Como es el juego El resto Y así se repite Así que veremos Esta primera fase Que no dura Excesivamente mucho Y luego iremos viendo Un par de ellas Más No mucho más Para que se vea un poco el juego Al final de cada fase Normalmente No siempre Nos dan una nueva planta En este caso Esta ¿Qué sirve? Para dar soles Los soles son los que dan Como el dinero Para plantar más plantas A ver si gira sol Proporciona Sol Ahora sí Vuelvo Al final de la siguiente fase Ahora Ya estamos en la siguiente fase No al final Porque he preferido Empezar aquí Para que veáis También un poco como los soles Las girasoles dan soles Y el funcionamiento Etcétera Y también para comentar Un poco sobre el juego Este juego Salió En la 2009 Creo recordar Y está para muchísimas Plataformas Para Windows Para Xbox 360 Y la One Por retrocompatibilidades Está también Que no pongo nada Solo cojo soles Es bueno Poner una hilera Yo normalmente pongo Dos de girasoles Y también una hilera Por supuesto De plantas de estas Así que está para Windows Xbox 360 Windows Phone Para Mac Para iOS Para Android Para Playstation 3 Para Vita Para Steam OS Para Nintendo DS Que la que estamos viendo Para Nintendo 3DS Para Google Chrome Para Java Y un momento Voy a verificar La fecha Sí El 5 de mayo De 2009 Que lo acabo de mirar Y bueno Ya cuando llegue El final de la fase Vuelvo A esta hora Llegamos a la horda Final Bueno Esta es la configuración Que yo suelo utilizar Tres hileras De estos que disparan Bueno Y me ha sobrado De A ver que nos dan Dale Dale Porque no le das Ahora Dale 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 Entonces creo que son Tomates explosivos Ahora no lo explica Una parte de guardar Explota y acaba Con los zombies de su área Pues sí Pasamos a la siguiente fase Y llegamos a la horda Final Ahí vienen Cada vez los zombies Son más dificultosos Por decirlo de una manera Bueno Tenemos bomba La vamos a usar ¿No? Venga va Ahí misma ¡Bomba! Y todos los de alrededor Y nos ha dado Espera De coger el sol Este Que no dispara No da sol Que hace Para Si comentar Que este juego Es un juego Tipo Tower Defense Que se llama Defensa de torre Que es ir poniendo Torres En este caso Plantas Para Intentar que los enemigos No lleguen Y bloquea Los zombies Y protege Tus plantas Si comentar Que este juego Tiene una historia Ya por detrás Y tal Y luego está El 2 Etcétera Y es bastante simpático El guion Y los gráficos Todo Como podéis ver Bueno Venga va Nos vemos al final Del siguiente nivel Que yo creo que ya va a ser El último en mostrar Venga hasta ahora Ya voy a empezar A irme despidiendo Sin antes comentar Un par de cosillas Y luego ya si me despido Comentar que cada vez Que pones uno de estos De arriba El tiempo O sea Se vuelve a reiniciar Mira ya la horda final Y necesitas tiempo Para volver a ponerlo Ya este no lo puedo poner Ni ese que acabo de poner Y suelo poner Esta configuración Como la que veis arriba Depende de la fase Del tiempo que dé A construir Etcétera Pero con Dos hileras de plantas Suele dar bastante dinero Y luego si por algún casual Llegan al final Hay estas Cortacéspes A la izquierda del todo Que hacen que Todos los zombies Que hayan en esa hilera Se eliminen Como veis Este que para los zombies Esta especie de cactus Creo que son Bueno todos estos personajes También están en un tipo Bueno en dos juegos Tipo Call of Duty O Counter Strike Que están bastante bien Una pala Que es para poder quitar Plantas Que te has equivocado Al ponerlas Y me voy a ir despidiendo Pero como siempre Muchas gracias Por ver el video Espero que te haya gustado Voy a ir al menú principal Mejor Que es más tranquilo Y ya me despido Luego así continúo Ya con el keko Que decía Que gracias por ver el video Espero que te haya gustado Si es así ya sabes Le puedes dar al me gusta También puedes comentar Donde En los comentarios Donde va a ser Y a tus amigos O bueno Más que a donde A quien A tus amigos Para que se pasen Por el canal Tú también te puedes pasar Por donde Por el resto de videos Del canal Y compartir Este y otros De mis videos En tus redes sociales Sígueme Si quieres también En las redes sociales Y suscríbete Si no estás suscrito Lógico Si estás suscrito Pues te puedes desuscribir Y luego volverte a suscribir Allá tú Nada más Ahora sale mi keko avatar Y se despide Así que vamos Para adentro Música Propagar La palabra La tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y ¡Gracias!